En este vídeo les voy a mostrar qué tal se ve y cuál es el rendimiento del juego de Apex Legends con su versión Next Gen para las consolas Xbox Series X. Pues bien, antes de hablarles un poco de lo que es el rendimiento, les voy mencionando que este es un juego que actualmente tiene un peso de 84.9 GB, prácticamente 85, los cuales a lo mejor podrían llegar a subir con futuras actualizaciones. Eso sí, el juego ya al estar optimizado para Series C y Series X, únicamente lo podemos instalar en el almacenamiento interno o la tarjeta de expansión de Xbox. Desafortunadamente ya no lo podemos instalar en un almacenamiento externo como previamente se podía hacer. Ahora bien, realmente no se dio mucha información sobre este parche, simplemente se publicó por ahí una imagen donde se nos muestra cuáles serían las características que va a tener la Series X. Entre ellas, por ejemplo, nos podemos encontrar con una mejora en la resolución de las sombras, también nos podemos encontrar con una mejora en el nivel de detalle de los personajes y de los objetos en general, e incluso ahora se supone que ya contamos con HDR10 nativo. Así que en este parche esas serían prácticamente las únicas mejoras. En cuanto a modo Ray Tracing no contamos ni con modo 120 FPS ni con compatibilidad de teclado y mouse. Ahora bien, a nivel gráfico, el juego en este caso con este parche sí se ve bastante mejor, principalmente porque se ha mejorado el nivel de detalle de los personajes y de los objetos en general, así que todo se va a ver como un poco más de mejor calidad, por así decirlo. Y también otra mejora que hace que el juego se vea mucho mejor es el aumento de resolución. Y hablando de esta característica, me parece que originalmente la versión retrocompatible funcionaba a una resolución de 1200, poco más de 1200p, me parece, los cuales ahora han sido aumentados. A eso sí, aquí pasa algo bastante curioso y es que supuestamente en la publicación de EA Play o de Apex Legends se menciona que el juego puede llegar a 4K. Pero yo al realizar algunos conteos de pixeles, estando tanto en el menú del juego como ya en alguna partida, pues la resolución máxima que pude obtener fue de 1800p. Así que realmente no tenemos un 4K nativo, sino que es una resolución menor. Obviamente la consola rescala hasta 4K, pero no es lo mismo. Lo cual en este caso, hablando de la resolución, por una parte me parece bien que hayan podido aumentar hasta 1800, pero por otra parte me parece mal porque este juego no es como que sea muy exigente, por lo menos eso me parece a mí, por lo que debió de haber llegado a un 4K y 60 cuadros sin ningún problema. Y justamente hablando de FPS, en este caso, haciendo las pruebas y lo que pueden estar viendo de fondo, me parece que son completamente estables, sólidos como una roca. Lo cual me parece que es lo mismo que debemos de esperar para estar ejecutando este juego en una de las consolas más poderosas. Ahora bien, desafortunadamente de momento únicamente contamos con un modo de 60 FPS como máximo, aunque supuestamente Apex mencionó que en un futuro con nuevos parches y nuevas actualizaciones, estarían implementando el modo de 120 FPS. Así que de momento simplemente quedé de esperar para ese modo, que creo que es el más interesante para este tipo de juegos competitivos. Y esperemos y ojalá ese modo no baje mucho la resolución del juego. Pero bueno, en conclusión, este parche personalmente me parece bien y mal. Bien por la estabilidad de los 60 FPS, pero mal porque no pudo llegar a ese 4K, sino que se mantiene en un 1800p. Aún así ustedes van a poder jugar el juego sin ningún problema y definitivamente creo que van a tener una mejor experiencia que en la versión retrocompatible. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y nos vemos en la próxima, así que adiós. No lagging. Use your eyes. Enemy landed close by.